Mamá me lo contó, que te vieron berrando con tu familia Mamá me lo contó, ay cómo se pone esa muchachita Mamá me lo contó, a mi mamá me lo contó A mi mamá me lo contó, ay que tú acabaste con la chita Que tú acabaste con la leoncia Mamá me lo contó, a mi mamá me lo contó Ay a mi mamá me lo contó, ay chequechiqui chequechiquito Mickey Mouse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!